Un manto verde descalzo y un medallón en su pecho Trae un bastón en su mano, al lado izquierdo derecho Judas Tadeo se llama, el santo que yo venero Yo mismo te hice corrido, como te había prometido Hoy te cumplo esta promesa, vuelvo a quedar bien contigo No quiero y nunca quisiera, que te enojaras conmigo Frente a tu imagen yo tengo, siempre prendida una vela Ay, reposito mi fe, mi corazón y mi entrega Por ti, Sancura, hasta Leo, hasta mi vida yo diera Si por ti daría la vida, te lo digo con franqueza Tú en más de tres ocasiones, te has cortado la cabeza Pa' que no me pase nada, por mi vida tú interceptas A toda la gente ayudas, malandros ricos y pobres Quienes confiamos en ti, nos mandas tus bendiciones Y comentar tus favores, han sido tus peticiones Ser devoto de San Judas, es bonito y delicado Si le haces una promesa, cuando lo has necesitado Cúmplele inmediatamente, si no te estará cobrando Traigo un rosario en mi pecho, y tu imagen va a grabarla Siempre te traigo conmigo, por si un día yo te ocupara Me quitarás del peligro, con el bastón que tú cargas El mes de octubre lo espero, para venerar tu imagen Ah, ya te veo en el cerro, caminando he de llegarle Frankie Otero y su guitarra, tú corre y no va a cantarte Un manto verde y descalzo, y un medallón en su pecho Trae un bastón en su mano, al lado izquierdo o derecho Julas Tadeo se llama, el santo que yo venero Y con mucho cariño en la concurso está corrido A San Judito Tadeo, su copo traigo te lo le canta Un manto verde y descalzo, y un medallón en su pecho Trae un bastón en su mano, al lado izquierdo o derecho Julas Tadeo se llama, el santo que yo venero Yo mismo te hice el corrido, como te había prometido Hoy te cumplo esta promesa, vuelvo a quedar bien contigo No quiero y nunca quisiera, que te enojaras conmigo Frente a tu imagen yo tengo, siempre prendida una vela Ay, deposito mi fe, mi corazón y mi entrega Por ti San Judito Tadeo, hasta mi vida yo diera Si por ti daría la vida, te lo digo con franqueza Tú en más de tres ocasiones, te has cortado la cabeza Pa' que no me pase nada